Hola amigos, bienvenidos a Director Creativo. Hoy vamos a aprender a tocar la canción El Rey, por cual es amorano. Para esta canción vamos a utilizar la técnica de slap. Te la voy a enseñar de la siguiente manera. Con el dedo pulgar vamos a tocar la nota base y con el dedo índice o medio las notas de acompañamiento. Intro, dos, tres, cuatro. Intro, toda la banda. Verde. Pre-Coro. Coro. 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 Cero 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 Precoro Coder Coro ¡Gracias! 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 Repite, repite, y ordené, hora. Hora. Repite, 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 y ordené, hora. Gracias por ver el video.